Te presió en su corazón Como en Dios Como quiero Hicieron obras abominables Y hoy en fin Mírame De mi corte de ti Como a tu estupidez Con los que amas tu nombre Sus dedos Sus detalles pasos En tus caminos Por que no desmache Te invitarás En tu muerte De tu sedilidad De tu muerte De tu sedilidad Cuando te conocí Señor Tú creas en mi camino Te presió en su corazón Como en Dios Como quiero Hicieron obras abominables En tu vida de mi amor Tú has probado mi corazón, lo disipaste de noche Lo colocaste en un grisón, nada es malo, porque ya sé que te habitarás Desde el monte de tu santidad Desde el monte de tu santidad Alabar a Jehová Alabanzas e himnos inspirados en el pueblo de nuestro Dios Siento que mi vida ha cambiado cuando te conocí Siempre estuve perdido en este momento lleno de mirar Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí, amar Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí, amar Siento, Señor Mi vida ha cambiado cuando te conocí Porque siempre estuve perdido en este mundo lleno de maldad Donde no encontraba la paz, Señor Gracias a ti Gracias por mostrarme tus mandamientos Gracias a ti Gracias a ti, Señor Gracias a ti, Señor Por dar mi vida, mi salvación Te daré, anunciaré Tus mandamientos, mi salvación Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí, amar Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí, amar Gracias, Señor Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí, amar Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí, amar Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí, amar Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Tú me enseñaste a amar, sí, amar Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Porque tú nos enseñaste a amar, sí, amar Porque si de esa manera, tú lo permitiste, Señor Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor Cómo olvidar lo que tú haces por mí, Señor